y ando preparando mi agüita de flor de jamaica con canela ella la canela por ahí adentro ya se me acabó este paquete ya pero todavía tengo ahí de que me trajo este invita cuando regreso esta vez de ecuador miren todo eso son paquetes de flor de jamaica van a ver también de regreso ahí porque bueno ahora mismo acabo de sacar ese de ellas por aquí está en una caja de melocotones y anda haciendo bóbulas lo estaba quitando la piel y bueno por ello para que imite de jamaica de hecho un poquito de limón y ahora está el tema que se enfríe un tíncito que está demasiado caliente masterchef eslovenia hay que aprender un poco de dos como se encuentran no quiero gritar porque todavía ando con migraña por aquí ustedes saben siempre ando presa y bueno yo estoy en una manera de editar porque ustedes ahorita me van a buscar porque me estoy estoy desaparecido de las redes sociales todos los días de ellos voy a editar y nunca terminé edad porque cuando no es una cosa y la otra cuando no es petra es juana cuando no es juana es la hermana entonces hoy sí o sí o sí tengo que terminar de editar porque cuando me pongo así parezco que tengo 100 kilos de más no mi amor no estamos así está invitando y ayudándome la cocina manera de terminar de editar que no hay ni por la mitad igual que el manito cuando los dos ellos en acción y bueno ya por aquí antes te invitamos a su adelantar el anda muy verano porque hace un calor hermana que no estamos derritiendo y aquí no entran una gota de aire bueno es para estar haciendo este atún que esto salmón salmón verdad que se salmón que estuvo comprando en el líder se recuerdan la vez que estuvo comprando comida para aquí para la casa yo pienso que ese se reduce mucho aquí romero y por aquí papas con tomáticos y bueno buen provecho aquí andamos en perifollada ella no pierde el tiempo igual que la madre y yo también me puse este miren vamos al centro de pico así fue un ratico por allá con los muchachos ella se separó porque ella me encanta ver los animalitos las ovejas los animales como es rastreros miren para estas flores se parece a la de a la flor de jamaica y bueno el día de hoy está súper rico miren lo que me regaló mi princesa y otra más al mismo color de tu blusa gracias mi princesa hermosa a la mitad de ella no tenía que haber traído la bicicleta no está a ella es que ella quería caminar mirenla a ella ella se cree grande me dijo mamá quédate aquí en el parque que voy a ir a comprarme un granito un granizado como le decimos en cubano ahí anda ella hay una vez una cantidad de veces por donde quieras está atacando deja de probar puedo esto ella tiene dinero ahí donde está el otro dinero en una de vosotros está aquí ahí me da una gracia con alexia porque dice mira lo que me voy a poner aquí hoy yo quiero ser una maestra no todos los días ella quiere hacer algo maestra doctora llama policía negociante tener negocios si me has dicho que te gusta tener negocios para tener una buena casa y que más aquí se meten los muchachitos a jugar por la noche esto se ve lindísimo yo soy los señores estamos buscando aquí un spray para los mosquitos porque los mosquitos están que te levantan en pez este es el área de los protectores solar pero de los mosquitos ¿dónde están? ¿lo quitaron? estamos en el DM por cierto creo que se los dije no sé ah miren las esencias aquí que baratas están 1.79 pero hay poquitas ofertas aquí de para escoger ¿por qué necesitan siempre a mí? 5, 11, 8 están carísimas te voy a comprar uno porque la vez de que están este que tienen mosquitos y esto si todos son por mosquitos agarrapatas agarrapatas y que son agarrapatas ah miren esto de bolita para los muchachos esto también ¿para qué esto? esto es para los niños ¿por qué? se lo pasa así como tiene un rodillito así adentro como una bolita y te lo puedes pasar así por el cuello por las manos sí ah mira también hay en crema y pachas ah y después te sale el olor sí se conecta la corriente ahí y ahuyenta a los mosquitos ay tenemos el aparato ese ¿cuál es? pero será el respuesta ese del aparato de la casa ¿cuál es? ¿cuál es? estoy feliz déjame coger este que ya se me acabó el que uso y bueno estuve cogiendo esto la esencia esta de aceite esto para las uñas esto para los mosquitos y esto que ustedes saben que lo uso nos dimos un susto allá adentro la tarjeta mía como que no funcionaba pero al final funcionó aquí la princesa estuvo pidiendo fruta seca es manzana manzana seca espéte ahora princesa y bueno lo que les enseñe más esta agüita de aloe de vera con uva nos fuimos del parque porque había un niño ahí que le estaba que tenía la manita suelta yo a mí me encantan los niños pero no me gustan los niños malcriados entonces bueno se asonó Alexia se asonó otra más y a malangue y su puesto de vianda y ha nosotó la casa no no estás hablando con Alexia ella no me ha comprado nada me ha comprado olviden en matabaga este que no sé quién lo puso ahí ay qué rica papá mi ángel me contó un robo ellos bajaron Alexia tiene un sí sí Alexia tiene una aplicación de que tú hablas y lo traduce aquí en inglés entonces estoy buscando yo como loca que lo haga pero en esloveno para ver cómo funciona turn off but in eslovenian how are you I'm fine I'm fine how are you too por aquí ando embelleciéndome mis pies señores porque cuando hay chancleteo en las vacaciones uno coge un calleo que no es fácil entonces bueno ahí ando dándome un poco de masaje miren esta es así yo la tengo de hace rato ahora empiezo a soltar burbujas ella en la guanda en su punto caramelo porque le estuve echando bicarbonato un poquito de vinagre sal y así ¿no? para que se me ablande un poco y se me relajen los pies entonces por aquí tengo las cosas con las que me voy a estar arreglando esto que es para la planta de los pies que es súper buenísimo esto lo he comprado en el DM esto que ustedes vieron que lo compré hoy y esto me lo trajo el tembito de Ecuador que la verdad que ha venido súper bien en las uñas me la endurece y todo y esto es lo que me ha sacado la uña ¿se recuerdan que perdí? bueno señores para qué contarles esto cuesta como 27 euros pero promete lo que dice la uña me ha crecido que es lo que me queda para salir ya para afuera del de cómo decirles de la hay cómo explicarles de esto ¿no? miren es nada ¿se recuerdan que se me había caído hasta aquí hasta la mitad? miren todo esto es mi uña fíjense lo rápido que me ha crecido y me está creciendo súper sana y bueno estuve comprando este como les enseñé hoy porque hermanas esto vale más que un riñón entonces será muy bueno pero no me da la cuenta la cuenta no me da entonces voy a estar probando con este que dice que también es para las uñas enfermas y bueno por aquí pinturita que no me voy a estar pintando creo nada más que me las voy a dejar así claras no sé no sé no sé qué decirles y por aquí acá adentro tengo esto que es para los carcañal que yo lo tengo de hace rato que una que hay muchas ay dios mío que una vez se lo estuve enseñando en un blog cuando lo estuve comprando por segunda vez porque el primero que compré no quise andar más no sé por qué aquí mi mi acetona mi toallita húmeda siempre la tengo ahí esta por si acaso y bueno así andamos embelleciéndonos los pies para mostrarles en el playón en los playusquis en los ríos donde estén en el chancletero donde ustedes quieran y otra cosa que me estoy dando cuenta ahora mismo así enseñándole a ustedes que he comprado sin querer queriendo esta marca las cosas de la marca eveline ni me había dado cuenta ahora que lo estoy mostrando es que he caído en sí miren deja ver si te también es eveline a nuestra balea pero sí ahora fue que caí en sí y ahora también acabo de caer que ando como que pedrito te electrocutaste como una dominicana que yo vi que se usó mucho eso pediéndote electrocutado entonces ando corriendo eso porque aquí tengo conectado el ventilador la máquina más el teléfono porque siempre ando sin cargo extremamente pero bueno lo tengo un poquito alejado no voy a decir que me coja un corriente así aquí y la verdad que me pongo como pedrito a bailar a bailar a bailar electrocutado ni que Dios lo quiera pero bueno acaso de la pero aquí él te invita a eso notilla de vainilla eso es como esto me da la su casolita con su rap para que bueno por aquí anda mi amor mi primer amor de mi vida que va a ir a Italia que está en búsqueda y rescate de trabajo ¿eh Marquito? sí decidió buscar un trabajito fijo ahora en verano ustedes saben que él siempre se va a trabajar con el que invita pero le hace falta trabajar por contrato entonces ando en eso que Dios te bendiga con Dios todo es posible puétete bien no te metas con nadie para para que efectivamente nos vamos para el río aprovechar el sol candente caliente fogoso que había el señorito Marta con su filia mami es un pariquito ella habla más que una cotorra les voy a enseñar mis outfits veraniego y miren así voy vestida sencilla como dice la canción mis cositas ustedes saben tanto las cremas el vaporrum el agua termal mi agüita de flor de jamaica para refrescar porque el calor está potente ay si es alguien que lo compró para sembrarlo ah pero viste esa es la piedra que tengo que comprar yo para flores para las orquídeas mariposas 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 si es el tiempo que está de locura un perro galopso que raja las piedras y de momento tremendo palo de agua viste la mariposa una mariposa ahora mismo estoy yo en la casa y como tengo el huequito este con el traje de baño se ve que se te invita amor tú sabes que en la oscuridad se ve el traje de baño se te ve el fondillo para no decir como dijo él le dijo mi hijo vamos a río a donde vamos si al final de la jornada yo no me voy a estar modelando yo no voy a estar modelando por todo el territorio aquí del pueblito nada más que subir al coche y con la misma íbamos a río nos bañamos y con la misma regresamos y él persiguiéndome por toda la casa para ver como se veía mi fondillo en el huevo este y bueno ustedes saben la bichita tú necesita gasolina a ella le gusta la gasolina y para qué contarles ayer ayer fue no me recuerdo para donde íbamos que había un grupazo de muchachitas de muchachitas jóvenes como de 20 y pico casi 30 años parece que iban a la piscina no sé pero todos ustedes saben cómo iban a golpe de traje de baño nada ni de cachorcito corto ni pulovito ni nada nada a golpe de traje de baño ellos iban por ahí para allá calentando el territorio pero bueno ustedes saben estamos en las Europas en las Europas no se vive nada de eso de que hay que si catiguria de que si caché eso nada más que lo viven los latinos que están pendientes de cómo está vestido el otro que si mal que si bien que si el pelo que si la paca que si el carcañal aquí nadie está pendiente de la vida de nadie al revés cada cual disfrute su momentico de día y ya pero si ayer andaban la gente aquí vaya no les faltaba nada para andar en cueras por eso les digo vivan su vida vivan el día a día no cojan el tiempo en criticar ni en ponerse a mirar cómo vive la otra ni cómo está la otra ni cómo anda la otra porque se vende la jornada eso están perdiendo en disfrutar ustedes el momento así que se los digo de todo corazón es un consejito ustedes saben cómo es el burburo aprendan que yo no soy eterna bueno ya terminó yo te invito allá y más paquerito aquí mira mira te invito por ahí saludos lo primero que uno hace cuando se sienta saludos a todo el mundo antes de la revolución no forme ese chándalo el escándalo mira papi va a sonar el carro pipipi yo no entiendo lo primero que uno hace es ponerse el cinturón después hablar todo lo que quieras hablar darle muela todo lo que quieras darle muela él tiene que esperar que pipipi llegue a un kilómetro para ir ponérselo no sé cómo él anda solo esto 25 euros esto 25 euros sí pero casi lleno ¿no? no no faltaron como cuatro rayas qué locura de tiempo no se puede ni respirar yo creo que si uno pone un huevo allá afuera arriba del techo del carro se fría vamos a ver cómo funciona la máquina está de hielo que mira 5 kilos 5 euros porque no nos acordábamos cuánto era que costaba vamos a ver si funciona hello babies bueno vamos a ver si funciona un euro si si mira eso que metes dentro cuánto es menos no solamente yo creo que venden 5 kilos 5 euros deberían haber vendido menos no sé la bolsa y todo yo creo que menos de 5 kilos no venden se cayó 2 euros ah de 2 euros no coge ah si si coge si puede pagar con 50 kilos porque no coge los 2 euros eso los 2 euros no los coge no ya ahora si tienes que darle tiempo el problema es que tú quieras hacer todo corriendo ya ya ahora si lo cogió el problema es que ahorita no le habías dado solo mira 2 euros lo comito increíble no puedo creerlo dale 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 si crees de 3 euros increíble si si te comió 2 euros porque es que quieres hacerle todo corriendo raico esa es la manía que tienes tú increíble los 5 euros que los únicos 5 euros que tenía en marocota vaya dale un piñazo a la cosa esa para ver ese porque si trae mejor comprarlo en la tienda 2 kilos y medio costa uno lo manda más bueno a dónde vamos aquí cuando son 70 no te son niña tú te 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 misión andate en la mierda niña no llevas malas palabras se comió 2 euros así de slag así porque él le dio la bienvenida por comprar hielo guasto técnico ha escrito cuando le adopto una largada pero tú piensas que eso es que es para verlo en la casa hay mejor comprar en la tienda que una bolsa vale un euro y pico casi dos euros también queríamos probar ahí porque a ver uno viste el día que no abra la tienda uno tiene la facilidad de venir aquí comprarlo pero ya vemos ya que no sirve para nada a mira que hay un pequeño fijo una pequeña feria no no a ver si aquí hay en cuestiones de segundo me ha dejado atrás lo que tiene es una cuñita en esos pies hay que ponerle seguro médico y licencia donde está él no hay y que te cuesta preguntarle a la gente que trabajan aquí esa es otra cosa el te invita es ateo a preguntarle a la gente a dónde puede encontrar esto o lo otro en las tiendas así si ropa para los helados no solo una para los pancakes para los pancakes vamos a felicitar a que pregunto a dónde había llego pero parece no hay nos mandaron para las negras grandes para donde están los helados mira si no lo viste cuando pasaste por aquí no me compraste kombucha gracias de que sabor natural no porque te pasa ah ya ya encontramos el hielo después que hemos recorrido todos los orizos completas porque el señorito maestra ustedes ya lo conocen de punta cabo que él es más porfiado que sandalias bolados entonces bueno costó un poquito más caro como dos euros y pico te costó no porque increíblemente en el pueblo donde vivimos nosotros no venden hielo señores y mayormente siempre lo compramos anteriormente bueno lo compramos en en italia en las negocios de italia pero bueno gracias a dios resolvimos y ahora vamos para donde vamos un poquito arriba a buscar a buscar a buscar pescar ah ya a buscar el río a quien ponte para esto y la princesa cayó si el aire es como que un poco funciona mucho los pies los tengo congelados abajo si quiere bastante ahora ahora la había puesto mal y ya echándole la culpa a la bichotele pero esta niña la verdad que se pone traumática en tiempo de verano yo con los pies congelados helados que parezco hay un muerto ya embalsamado y la frente sudando que me estoy derritiendo que parezco yo que te invito la había puesto mal va a tener puercos chiquitos puercos para ser sí ah se es cría de puercos chiquitín no es el que puede hacer eso ay pobrecito pero es una raza así chiquitica no es que no no si cuando tiene de 20 kilos 30 kilos de la masa no pero no puedo avanzar bueno llegamos parece que hay gente allá mira te duermes me estoy despertando es que es que es que es que es que es que hay no es que es que por ahí vamos a ver ahora vamos a explorar como si dice come los esos piratas del caribe la exploración del deserto vamos a ver que a dónde podemos ir para después bajar las cosas gracias no sé si yo me traigo un bien de todo usted van a robar el puesto hay días para tener que esperar de que se siente casi la estudia no juegan quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, espérate no me da miedo quédate ahí que voy a bajar rápido no, pero mi chancel así rueda a ti nada más no ocurre traernos para esta parte de este momento a ese parece aquí algún jabalí o algún hay rey que para esta bajita el problema es que las chancretas que yo tengo puestas dan unas clases resbaladas, no sé por qué pero está bajita está fría, ¿eh? frío es poco, Alessia quítate la sandalia primero y quítate la este con un falco está fría, está caliente ¿qué pasó? grande no empieces que hay un crocodilo qué guapa la lenga uyy qué frío, qué rico cuidado que hay un tiburón cuidado que hay un tiburón no te va a morderte mira tu papá allá por donde vaya yo no sé a dónde va está buscando un tesoro hay uno que dice si no me muevo no me ven él te invita a ir sufriendo ahí con las piedritas esas piedritas son acabavidas te ponen los pies a gozar yo ando aquí y gozando gozando y sufriendo al mismo tiempo uy hay que tener circulación para poder pasar por aquí y donde yo dije mi chancleta vamos a ir allí pero hay una parejita allí y no sabemos si están en cuero o la pelota y como estamos aquí estacionados que parecemos el del cdr los guardias del comité el termita con sus llaves y puestas ahí en el cuello y bueno era princesa como las primeras mami no cogimos el cuerpo de sirena pero aquí andamos disfrutando con el cuerpo de de quien no sé pero disfrutando en el río no importa el cuerpo que no hayamos cogido el río es disfrutar pero sí así está acabado por aquí pensé que me haya caído una mosca vaca a ver para tirar una foto para tirar una foto y así andamos este envite ahí como guardia en el cdp del cdr la princesa como guardia como las primeras y yo aquí ustedes saben tratando de a ver si nos bañamos ustedes no sabemos si ir para allá o para acá o nos quedamos aquí o no vamos no sabemos lo que sea que estamos aquí pero no sabemos si vamos para allá pero si no cogimos el cuerpo de sirena en este verano pero con este cuerpo vamos a gozar como dios manda en este mundo porque hay que gozar como quiera que esté hermana recuerden que ni el cuerpo ni la fascia ni nada nos va a limitar a que gocemos el día a día así que os bien que si estoy gorda que se nos se quema no se preocupen vivan vivan sean felices que huele sean felices que huele sean felices que huele está en cuera raico eh está en cuera eh entonces vamos quedarnos para acá porque ella anda de fashionista ella se cree que está como se dice de pasarela les digo que la gente son locos y queremos irnos para allá porque hay un chorrito de lo más rico lo rico es rico ya la muchacha anda a ella saliendo en cuero por fuera como para que le vean todas las tetas y todo su 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 eh el raico oye yo le digo que las mujeres son picarrosas picarrosas no viene arriba a despejarse a quitarse el vapor este del ambiente a refrescarse oye mamá mira mira la princesa que encontró está lindo tócalo uff está frio tu abuela llega a estar aquí si ella es una pila de piedras si dice ay me lo voy a empujar todo es fanática las piedras del río ay me encerré un pedazo de me encerré un pedazo de de piedra y la deza me escondí que entonces me enciende eso está y bueno ya los ee ya terminaron su pucho y plancheo la gente que estaban aquí entonces ayyyyy las piedritas me tienen sentenciada entonces nosotros ya estamos aquí esta parte sí está buena ahí al parecer está hondo porque se ve como que algo profundo pero miren hemos caminado todo eso de allá hasta aquí y bueno ya que los inquilinos terminaron su cuchimplancheo nosotros estamos aquí aprovechando los pasos ay como hay pasos así no tienes miedo si estamos aquí viene un carrillo de uno como si uno le fuera a dar comida se hacen cosquillas y se come y bueno y bueno ya está en vida anda ya en baño y mi princesa acaba de salvar un bicho que anda por aquí que me tiene loca que no puedo caminar por esa parte mira ahí va el combito vamos para que te hubieras lanzado una piedra está fría papá ayúdame la va a ver que tan hondo está eso Raico ten cuidado está fría papá está fría ¿qué tan hondo está del agua allá? ¿qué tan hondo está del agua? no, allá 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 sí, eh ten cuidado Valencia digo yo que ten cuidado Valencia ya no sé nadar ni al perrito ¿eh? está hondo ¿qué tan hondo está allí? sí, eh oh, peligroso ¿y cómo es esa gente ahí van para allí? mira a ver qué tan eso que estás tú papá se va a jugar ¿tú sabes nada Raico? se va ten cuidado ten cuidado Raico ten cuidado que yo no te puedo recatar ¿qué tan hondo se trabajan que yo y yo no voy y yo no puedo dar ¿qué tan hondo eso está listo? bueno, está listo está listo está listo está listo ¿cómo te vienes? graba a tu papá ¿cómo viene pescado? ¿cómo viene pescado? ¿cómo viene pescado? ¿eh? la mañana viene la única artista que tanca para 5 de la mañana mueva su galeta a paso a paso a paso aprote aprote amor, es mi Dios no puedo uuuh uuh 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 No, no, tú no sabes nada. ¿Por qué? ¿Qué dientes? Papá, ayúdenos aquí. ¿Por qué? Ustedes sienten en el momento que hacen como si fuera un motor. Soy yo que me estoy arrascando la nariz. Porque, señores, cuando cambio la temperatura así en el cuerpo, me da alergia. Y yo me río porque me aconseguía que una de ustedes me dice, ¿Qué dientes? Se sienten como un motor de fondo a veces cuando tú hablas. Y eso a veces son los cortes que yo hago en los videos para que ustedes no lo sientan, ¿no? Porque son como... es como una costumbre, ¿no? Es como cosa de... Los que son alérgicos deben de saber. Yo me rasco aquí, no trago nada, pero hago esto, ¿no? Entonces es como que es un poquito incómodo, ¿no? Pero sí. Así es. Y porque allí viene, porque le da el visor y todo. Calienta. Ajá, ¿eh? No, rasco. Mira, me está avisando el reloj que tengo que tomar agua. Y por aquí son las 4.59 de la tarde. Sí. Sí. lleno de gente si tú no hablas de comer ansia tú no estás bien miren la cara de comparsa y él está cuadrando ya para traer una planchita de estas que son de las que se traen a ponerle aquí se hace su asado uno y pasa el día de lo más bien y como es altita en la casa aquí no hay serpiente de esta marina se tiene elementos que se van a ver si al final me mojé las tres greñas estas increíbles yo te puedo eso yo no me meto en lo profundo porque yo tengo que estar a donde yo vea el agua clarita si no no me meto en el barco con el pollo mojado guiaron un poquito dios mío Ella anda salvando los animales. Del agua. Nos vamos bajando con vedo. Muchísimas gracias. ¿Viste, Rayco? A ella también le picó. Los pecesitos que ellos están picando. Como mueven. Usted se lo hicieron y usted se puso allá. ¿Por dónde tú vas a coger detrás de los muchachos? Ay, que olor más rico, Rayco. ¿No es? Sí, hay alguien asando por aquí. Hay alguien que tiene alguna parrillada por aquí en el río. Ay, que olor más rico de carbón. Tío, princesa. Uy, qué cantidad de gente ahí de ese lado. Se están jugando dominó a las cartas. Tienen asado. Tienen de todo un poco aquí. ¿Eh? Cuidado, princesa. Tienen de todo un poco aquí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Tienen de todo un poco aquí. Qué lindo. Lo arreglaban un poco. Si los arreglan, olvídate que viene una pila de gente aquí que después no hay quien que estar ahí dentro. Ah, pero si aquí mismo está ahí. ¿Estás en China? Sí ¿Eh? ¿Cuál era? Andaban con esa grúa Solo bajaban un metro Limpiaban la grúa ¿Sabes cuánto río? Si Si Pieno de agua ¿No? Con una grúa Cerrado para imaginar Cuando puedes entrar ¿Sabes cuántas tupeles? Que te la hacen cambiar ¿No? Los mismos que estaban ahí en el cuchiplanchero Carche en mi idea ¿Por qué no puedo hablar? ¿Cómo es? Estaban allí donde estaban todos los demás muchachos Ella traje de nuevo, todo en cuera La única mujer que está en cuera es ese muchacho Enseñando toda la teta, todo, todo Como Dios lo trajo al mundo La gente no se mide una vez Llegó la hora que ustedes saben que el tembita no se puede perder Miren la cara de comparsa Ah, este es el que tiene peso, ¿no? ¿Qué pensaste? Sí, pero no quiero estar mal No, no, no Quiero algo frío, refresco Ah, mira el cambucha ¿No me dice que me compraste un cambucha? ¿Qué es esa princesa? Chocolate y adentro hay chocolate Ah, natilla 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 de vainilla y chocolate Thank you A mí me encanta esto, el cambucha ¿Qué más compraste en la tienda? Oh, wow Siente Ay, sí, ese Cuidado, Raiko Va, cierra la puerta, ¿no? Está dulce ¿Sí? Mmmmm ¿Cómo es el solvático? Sí Tiene sabor Tiene sabor de fresas criolas Ay, qué ricos están Estos cuando los compraste En Jossos cuando entraste a comprar el hielo A ver el hielo Mmm, qué rico Tocomar 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 Tomar Puedo comprar este jugo Pero, Alexia, ese Ah, sí, la natilla Es una gran parte que te cuesta ¿Qué es eso? Pudding 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 ¿Qué pasa? Chiskey 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 ah mira me compro mejor esto, uno de estos, ah uno un cheesecake de mango, estos son las barritas estas de proteínas, son riquísimas, este es de fresa, este es cheesecake, yagoda, yagoda es fresa y este es de mango ahora lo clavo en mi bolso porque mis hijos acaban rápido, no me dan tiempo, no dan vida a que yo los consuma uno este y mira que voy a hacer ah mira que inteligente la prensa esta después toco aqui estos no los habría probado yo creo no los había probado has visto que tiene ese olor que me recuerda de criolla ching ching, voy a tomar el bucho este este es de que me dijiste que me lo habías comprado este es el bucho un poco ahora estoy ah y es con gas, fermentado estoy chiquita, no me danse un poco no se siente ching ching familia el bucho este es el bucho este es el bucho esta y el bucho este es el bucho este es el bucho este es el bucho este es el bucho que cuando pasamos ya no vi es la bucho este y si estáis Tomita, quiero que pares ahí para tirarme una foto porque ustedes saben que a mí me encantan los girasoles. Bueno, ya está de más el cinturón, porque mi flor preferida es la flor de mariposas, que aquí yo la he visto increíblemente, y los girasoles. Y entonces, vamos a ver, si puedo, si podemos estacionarnos para yo tirarme una gran foto en el medio de todas esas girasoles. ¿Vieron qué lindo? Ay, los míos no se dieron así como eso. Qué bonito. Ahora mismo, te invito, estuve hirviendo unas papitas. Y bueno, ustedes lo ven así porque estamos comiendo papas de diferentes formas. Esta vez la estuve echando perejil, un poquito, un chinchín de sal, aceite de oliva, pero el ingrediente principal se lo voy a enseñar ahora. Y por aquí está, salsa de yogur, riquísimo. Esto es para la ensalada, pero, mi amor, hay que probar. Recuerden que en la cocina uno le pone su sazón. Entonces, bueno, le estuve echando eso, y señores, qué rico, pero rico de rico de rico. Así que si ustedes quieren probar, se los recomiendo. Así van comiendo papas de diferentes formas. Y por aquí están las costillitas, obvia en la parte de abajo, que se quemó la salsa. Pero bueno, sí quedó rico porque ya lo probamos. Y por aquí ensaladita, ¿sabes que oye esa cantidad de aceite? Sí, sí, sí. Aquí una ensaladita de tomate con cebolla. Y así está conformado mi platillo, señores. Así que duerte, buen provecho. Ando grabando con el teléfono, el menorcito. Qué invitado, qué invitado a ver una recetita esa. Por eso me van a ver extraña. Eso no me entendí bien. Es que como usted firmate loco, él anda viendo ahí un brete que hay de Cuba y de no sé quién, de una escorta. Ustedes saben que él está en todo. No, eso es loco. Eso es lo que yo entiendo. Y miren, así me estuve cambiando. Me puse estas sandalitas. No sé si ustedes lo van a ver, así. Para irnos en sí y bella, como dice la canción, siento que está tronando. Así que esperemos que no nos coja el aguacero a mitad de camino. Así que les enseño un poquito por allá. Miren el mango ahí. Aquí estuvimos pidiendo una bebida y una limonada, como siempre. Te invita una cerveza sin alcohol. Te empanquita una Coca-Cola. Y la princesa anda en el huevo, que no está para nada. Y por aquí va a haber un concierto. Pero no sé si habrá, porque está ya empezando a llovignar. Y bueno, chin, chin. Mi amiga tiene el anjo en preaña. Chin, chin, marca. Chin, chin, para mí. Y bueno, family. Por aquí nuevamente, señores. El día de hoy ha prometido. Estoy muerta, liquidada. Estoy hecha. Vaya, yo creo que no va a poner un kilo partido a mitad. Nada, ¿qué les puedo contar? Ahora mismo ando grabando con el teléfono del Tenvita. Primeramente era con el Tenvita. Con el manguito. Y después del Tenvita. Porque resulta ir exactamente que como yo metí mi teléfono al agua. Porque yo me creía que mi teléfono era el lavador número one. Ustedes saben. Pepito, tirate al agua. Entonces, mi amor, tuve que poner el teléfono en arroz. Porque sí. Yo antiguamente cuando vivía en Cuba ponía el teléfono en arroz. Cuando él sufría un daño colateral que se hundía, que se ahogaba. Entonces eso fue lo que hice. Nada. Yo voy a estar despidiendo el blog hasta aquí. Espero que les haya gustado. Recuerden siempre que se les quiero un montonazo y de corazón. De más está agradecerle siempre a ustedes que a pesar de muchos comentarios que yo estoy recibiendo últimamente. Les voy a agradecer por todo el apoyo que me están dando en los videos. Y nada. ¿Qué más contarles? Voy a tratar de ponerme al día porque estoy súper mega atrasada. No sé cuántas veces les voy a decir, pero es la realidad. Pero nada. Realmente espero que les haya gustado el blog. Recuerden siempre que se les quiero un montonazo. Y de corazón, nada de palabras. Y un besazo, family. Como siempre les digo, chirrín, chirrán, que ya se acabó. Chirrín, chirrán, que ya no nos vemos. Nada. Ando por aquí desacatada. Ahora me voy a hacer como que, no sé. Vamos a ver qué me hago yo en esta cabeza porque la tengo en Candelucci. ¿Qué más contarles? Nada. Un besazo para todas y todos. Así que nos vemos en un próximo blog. Si Dios quiere y desea. Bueno, si Dios quiere y desea vernos nuevamente. Un besazo.